He ganado un millón de pesos, pero lo pagué todo en mis puestos Mi chica no me quiere ver, porque sus joyas tuve que meter Mamá, quiero volver a casa, mamá, mamá, no entiendo lo que pasa, mamá Solo me quería divertir, solo quería ganar, pero me fue muy mal Malgaste, todo lo perdí, ahora estoy solo Malgaste, todo lo perdí, ahora estoy solo Malgaste, todo lo perdí, ahora estoy solo Solo me quería divertir, solo quería ganar, pero me fue muy mal Malgaste, todo lo perdí, ahora estoy solo Malgaste, todo lo perdí, ahora estoy solo Ya no me quiero esconder, acá al lugar ni la caer Ya no me paro de la llama, con tu llama me da ganas Mamá, no quiero estar en casa, mamá No, mamá, no entiendo lo que pasa, mamá Mamá, no quiero estar en casa, mamá No entiendo lo que pasa, mamá No quiero estar en casa, mamá No queremos estar en casa, mamá No quiero estar en casa, mamá Gracias por ver el video.